Hola de vuelta mis amigos. El herediano cayó goleado 5 a 0 a manos del Pachuca en el partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions, disputado el jueves en el Estadio Nacional de Costa Rica, con un triplete de Salomón Rondón. El equipo de Guillermo Almada también se impuso con goles de Alexey Domínguez y Alan Bautista. A continuación, acompáñame a ver la reacción de la prensa hondureña. Es que nos hemos perdido sobre el partido de Pachuca y el día, ¿no? Es que aquí estamos con uno de la Liga también. Estamos con uno de la Liga. Bueno, es que los equipos mexicanos ahorita andan extratables, como lo dije ayer. Están ganando de visita, están jugando a sus rivales, están marcando territorio. Tomasero está ganando Pachuca en el minuto 38 a Rondón en el mercado del doblete en esta noche. ¿Están jugando en dónde? En Costa Rica. Claro, claro, herediano está en Costa Rica, hoy como el local. Bueno, así empezaron con el Toluca, 2-0, ¿de acuerdo? Sí. Y se fue alargando el 2-0. Marcó un golito el herediano. Vamos a ver si Pachuca no le van a hacer eso. Es que no me imagino que se relaje. Después de que ya Pachuca tuvo un... No, similar. Ah, contra Motagua. Que Motagua lo eliminó. Nos sorprendió de más. Con Almada, llame el técnico. Qué amargura es eliminar Almada cuando el Motagua lo eliminó con aquel gol de Eddie Hernández del lanzamiento penal. Es que Pachuca llegaba, llegaba, llegaba a la meta y nomás acabase de gol. De la diferencia. Penal para Motagua, gol y eliminaron al Pachuca. Pero este Pachuca no es Toluca, Nicole. Mire, el Toluca no es un equipo acostumbrado a participar internacionalmente, a pelear títulos internacionales. El Pachuca hasta ganó una Copa Sudamericana. ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Cómo se llama aquel colombiano? ¿El portero? ¿Que murió? Se me escapa el nombre. ¿Cuál? ¿Calero? ¿Calero? Miguel Calero. Ese era un equipazo de Pachuca. Entonces, ¿el Pachuca tiene más arraigo que un Toluca? No, en este momento, mire, está el Pachuca, que es un equipo copero. El América, copero. Está el Monterrey, que es copero. Hasta clasificaron el Mundial de Clubes. En este descanso lo sigue ganando. Pachuca, 2 por 0 a Herediano. Y me parece que en el complemento pueda que haya dos colegas. Sí, lo va a golear. ¿Para Pachuca? Lo va a golear. Es que los mexicanos son fuertes en ese torneo de la Champions Cup o la Liga de CONCACAF. Es raro. Pero imagínense que a los equipos centroamericanos les cuesta ganar a los mexicanos y eliminarlos. Ya lo han hecho algunos equipos hondureños y ahora un tico. Y hemos visto la gran inversión que tienen los de la MLS, que está a millas de la inversión de los centroamericanos. Y son goleados y son eliminados. A veces no es tanto la inversión, a veces también es la mentalidad. Son muchos factores que envuelven esto. Es la inspiración, la motivación. Pero los mexicanos siempre son fuertes y son poderosos en este torneo de clubes. Bueno, amigos, espero te haya gustado este video. No te olvides de comentar y nos vemos en el próximo video.